Hola a todos bienvenidos a este su canal vídeo con análisis de bitcoin veremos cosas y muchas cosas muy interesantes la calma antes de la tormenta veremos estas noticias el mayor pico de dificultad minera en 14 meses qué puede significar eso para el precio de bitcoin y también otro evento que puede hacer que el precio de bitcoin se mueva en una dirección u otra veremos el gráfico semanal también veremos sobre todo las bandas de bollinger estrechándose indicando también que muy pronto podremos tener un movimiento importante y hablaremos del hash rebounds que tiene mucho que ver con lo que les voy a contar con respecto a la minería y qué está haciendo el s&p y el dólar ahora mismo y gente por fin en el vídeo del domingo más de mil likes y hace cuánto no llegaba yo a los mil likes en este canal así que de verdad muchísimas muchísimas gracias de corazón y a ver si en este vídeo por lo menos seguimos manteniendo esos mil likes y si todavía no están suscritos por favor considerar suscribirse vamos a empezar por esta noticia y qué dos eventos van a hacer y pueden hacer que el precio y los precios en el mercado cripto y en el stock market se muevan justo el día de hoy tenemos el mayor pico de dificultad minera en 14 meses la dificultad prepara la mayor subida desde agosto del 2021 según las estimaciones actuales la dificultad minada de bitcoin debe añadir un gigantesco 13 por ciento el 10 de octubre el día de hoy su mayor alza desde agosto de 2021 y podría fácilmente llevarlo a nuevos máximos históricos es más el hash rate está en máximos históricos ahora mismo esto en cuanto a la red de bitcoin es muy positivo es muy bueno esto es significado de seguridad a más mineros a más dificultad minera seguridad en la red pero pero el problema cuál es tal aumento sugiere que la competencia de los mineros está aumentando en línea con el aumento de la participación de la red sin embargo la acción del precio de bitcoin todavía está cerca de los mínimos de dos años con lo que los mineros ya tienen unos márgenes de beneficio muy reducidos y los costes de producción de muchos de ellos probablemente esté muy cerca del precio actual al contado el aumento de la dificultad y por tanto de los compromisos financieros debería reducir aún más la rentabilidad aumentando el riesgo de capitulaciones de los mineros al pronosticar dónde los mineros podrían empezar a tener problemas la firma de análisis on chain glass note sitúa la importancia en la zona de alrededor de 18 mil dólares gracias a las últimas técnicas de modelado con lo que bitcoin no puede venir a testear esa zona de los 18 o por debajo de los 18 porque los mineros van a empezar a tener problemas y podemos ver una capitulación minera y eso todavía hace que el precio de bitcoin caiga más sin embargo la buena noticia cuál es que cada vez que tenemos capitulación en los mineros son las mejores zonas de compra para bitcoin y en esto entra lo que es el hash ribbons el hash ribbons ustedes pueden ver cuando se pone aquí verde eso es capitulación cuando el hash ribbons la media verde empieza a cruzar la gris y empezamos a tener esta banda roja eso es significado de capitulación y mirar cuando justo en este movimiento de aquí cuando nos encendió ese puntito verde capitulación fue justo en este punto bajo y a partir de ahí bitcoin tuvo un movimiento al alza e incluso un buen punto para ir acumulando bitcoin y el segundo evento que tenemos que podría también hacer mover los precios es justo esta semana tenemos el dato de ipc de septiembre y además tenemos una semana macroeconómica agitada el miércoles 13 tenemos el ipp actas del fondo y el 13 de octubre que es jueves se publicará el índice de precios al consumo de eeuu que será un punto de referencia importante para la reserva federal a la hora de decidir una nueva subida de los tipos de interés el mes que viene ya iré entrando en más detalle con respecto a esto a medida que vayamos acercándonos a estas fechas ahora con respecto al análisis gráfico semanal ustedes pueden ver que ahora mismo seguimos igual prácticamente igual mirar tenemos este nivel de soporte resistencia y llevamos una dos tres y esta es la cuarta semana que seguimos dentro del mismo rango dentro del rango de los 18 mil 400 aproximadamente y lo que es la zona de los 20 mil 500 que es la resistencia importante a romper para que nos confirme una continuación del movimiento al alza la testeo aquí retroceso en esta semana la volvió a retestear aquí la semana pasada retroceso con lo que ese es el nivel de resistencia en el corto plazo que bitcoin tiene que romper para confirmar un movimiento al alza en cuanto al gráfico diario bitcoin sigue batallando mantenerse por encima de esta media de 21 vemos que estos días anteriores las velas a pesar de que lo ha roto momentáneamente las velas han estado cerrando por encima de ese nivel con lo que sería importante que a nivel diario siga cerrando por encima de esa media y volviera a ganar lo que en la zona los 19 500 19 600 del lado alcista seguimos manteniendo en este movimiento de aquí una pequeña estructura alcista con mínimos ascendentes y máximos ascendentes y si tiramos una línea de tendencia uniendo estos mínimos anteriores en la zona de soporte que ha estado testeando bitcoin hace un momento con lo que que mantenga la media de 21 y que se siga manteniendo por encima de esta línea de tendencia alcista en caso de bitcoin ir rompiendo esta media ir teniendo velas diarias cerrando por debajo de esta media y perdiendo esta línea de tendencia alcista lo podríamos volver a ver testeando una vez más la zona de los 18 mil 500 estos mínimos anteriores ahora con respecto a las bandas de bollinger las bandas estamos viendo que en estos movimientos de esta zona en estos últimos días bitcoin las bandas se han estado contrayendo indicando que se está reduciendo y que se ha reducido la volatilidad y vemos aquí en este indicador para aquellos que no sepan qué indicadores este es este de aquí bollinger bands with si lo quieren poner cada vez que este indicador ha estado en un punto bajo ha sido una indicación de que pronto o próximamente podríamos tener un movimiento volátil un movimiento fuerte ya sea al alza o a la baja pero es que este indicador no está y no ha estado en este punto tan bajo en este mínimo desde prácticamente esta zona de aquí desde octubre del 2020 y en esta zona ustedes pueden ver cuando este indicador estaba en un punto tan bajo mirar aquí coincidió con esta zona de tan poquísima volatilidad de compresión de las bandas y luego tuvimos un movimiento en este caso al alza fuerte volátil vuelve a comprimirse volvemos a ver este indicador por la parte de abajo y tenemos un movimiento a la baja y aquí igual también tenemos ese punto mínimo en este indicador las bandas se comprimen y a partir de ahí continuamos con un movimiento volátil al alza lo podemos ver en muchísimos sitios aquí por ejemplo las bandas también se comprimen consolidación punto bajo luego movimiento al alza en este caso fuerte y a la baja también mirar aquí en esta zona cuando en el 2018 bitcoin estuvo en esta zona de los seis mil dólares durante tantísimo tiempo las bandas se comprimieron este indicador en puntos mínimos y luego tuvimos este movimiento agresivo a la baja con lo que a medida que bitcoin vaya consolidando y estas bandas se van comprimiendo y este indicador en esta parte mínima indicación de que bitcoin muy pronto y muy probablemente esta misma semana veamos y tenga un movimiento fuerte ya sea al alza o a la baja este indicador no nos da pistas no nos dice si el precio se mago se va a mover al alza oa la baja lo único que nos dice es que estamos muy cerca a un movimiento volátil ya sea de un lado o de otro y viendo en un gráfico temporal de una hora vemos perfectamente cuáles son las zonas de soporte ahora mismo la zona de los 19 mil 150 como soporte y como resistencia esas son los 19 500 19 600 en cuanto al s&p 500 tampoco es que se esté moviendo mucho el día de hoy es verdad que abrió esta mañana con algunas pérdidas y hemos visto que bitcoin también tuvo este retroceso de momento marcándonos una vela de indecisión y si vamos al marco temporal más pequeño como el de una hora ustedes pueden ver que desde que abrió desde que abrieron los futuros lleva en este movimiento de aquí y con respecto al dólar el dólar sí que ha estado intentando recuperar un poco también pero también ustedes pueden ver que bueno llevamos ya desde que abrieron estos mercados una dos tres cuatro cinco seis horas básicamente en el mismo lugar bueno gente poco más que decir la verdad que hay poco movimiento y cuando hay poco movimiento único que tenemos que hacer es ser pacientes si les ha gustado este vídeo si les ha gustado esta información por favor les agradecería de todo corazón un like like un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan suscríbanse si todavía no están suscritos y si no hay mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego